La patria, que toda gente al escuchar su palabra, la palabra que da vida, venga y haga una reflexión en su corazón, entendiendo y comprendiendo que la estancia, nuestra estancia en esta tierra es corta. El único que es permanente y permanecedor es Dios, Él es eterno y permanece para siempre. Dice así la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 5. Dice así el hombre común será humillado y el hombre de importancia será abatido y los ojos de los altivos serán abatidos. El hombre común será abatido. ¿Pero qué significa la palabra común? Hoy en día hay gran cantidad de hombres que son comunes. El hombre común es aquel que se ha olvidado de su hacedor. De esto se agradece, Señor, hermano. Así nos quiere hallar, trabajando. Nos vi y dije, ahí vienen, qué bueno, gloria a Dios. Sí, sí, lo mire que andamos. A la mañana nos notamos aquí. Lo mire que estaba ministrando ahí. Ah, Dios. Ahí está el varón, Señor, úsalo. Amén. Gloria a Dios. Para dejar de ser un hombre común no es necesario tener la palabra de Dios. Para dejar de ser un hombre común, una persona común tenemos que venir a Jesucristo porque Él es el único que puede cambiar la condición del hombre. De acuerdo a la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol San Pedro, versículo 2 dice, Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, desechando envidias y toda difamación, deseas como niños recién nacidos la leche pura de la palabra porque por ella vas a crecer y por ella tendrás salvación. Si es que habéis probado la bendignidad de Jesús y viniendo a Él como una piedra biblia, la cual fue desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras preciosas ser edificados como casa espiritual. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí comprensión, una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que cree en Él no será avergonzado. Este precioso valor, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que fue desechada a los constructores, esa piedra angular será convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para esto ellos estaban también designados. Amado hermano, la palabra de Dios dice que los desobedientes tropiezan de continuo. ¿Y en dónde tropieza el desobediente? En la pobreza, en la enfermedad, en la necesidad, en la hambruna, en el coraje, la ira, la contienda, la envidia. Ahí es el tropezadero. En la común, en el acto de ser una persona común y corriente. El que escucha, amado hermano, la palabra de Dios, ese toma acción. Acción de obedecer. Entendiendo y comprendiendo que Dios nos ha dado un llamado. La acción de obedecer indica el proceso que conduce a la escucha atenta. Aquella persona que escucha, obedece. Es decir, el significado de la obediencia significa escuchar. Este proceso conduce, mi amado hermano, a la acción. Aquel que escucha, aquel que pone atención, inmediatamente va a conducirse al camino de la acción. Ahora, el que escucha, ya sea que quede pasivo en su interior, o por lo contrario, puede provocar en esa persona una actitud interna de respuesta. La actitud interna de respuesta significa salir y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio en nuestra comunidad, predicar el Evangelio en nuestra nación, predicar el Evangelio a aquellas almas que no conocen el Evangelio, predicarlo con insistencia. La predicación es el resultado de haber puesto atención. La atención es el resultado de haber escuchado la Palabra de Dios. La acción es el resultado de la obediencia hacia la Palabra de Dios. Es la respuesta que afirma, de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 a 27, el cual dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar si es posible. para engañar si es posible a los descogidos. Ve que les he dicho de antemano, por lo tanto, si te dicen, mira, está en el desierto, no vayas, o mira, él está en las habitaciones exteriores, no le creas, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Donde esté el cadáver, allí se juntarán también los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas que harán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Hoy en día, las potencias de los cielos están siendo sacudidas. Hoy en día, estas potencias de los cielos están siendo sacudidas y junto con ellas está siendo sacudida la tierra. Hoy en día, hay terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, hay sequías en algunos lugares, hay temblores. Hoy en día, el hombre se está olvidando cada vez más de Dios, pero también cada vez más el hombre está viniendo a Dios. Y está viniendo gracias a la predicación del Evangelio al cual ha sido dado por amor. Aquellos que predican el Evangelio al aire libre, lo hacen por amor a Cristo. Lo hacen porque han disfrutado de la buena palabra. Como disfrutamos de un buen manjar, que hombre o mujer que come en un buen restaurante a un buen precio, no va y lo divulga, para que aquellos que el aman, también ellos vayan y coman a ese buen lugar. hoy en día, hoy en día venimos a preparar, amado hermano, el camino de la venida de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, Él mandó a predicadores, mandó a sus apóstoles a predicar el arrepentimiento, a preparar el camino. Juan Bautista fue mandado a la tierra para preparar el camino de aquel que debía de venir, para que fuera recibido por aquellas almas que habían creído en la predicación. Hoy en día, también el Señor está mandando a mensajeros a predicar su venida, porque es inminente la venida de Cristo. Él viene y viene pronto. Las señales divinas ya se están manifestando. Hay odio, hay violencia, hay crimen, hay desorganización. Por ello, nuestro Señor hoy en día está llamando a su pueblo, a que salga y predique la palabra. Sal y lleva el mensaje de la salvación a sus hermanos. De lo contrario, estaremos siendo hijos desobedientes, y nos estaremos queriendo quedar solos con el botín. La palabra botín significa riqueza. La riqueza que Él nos ha dado, debemos de divulgarla. Es aquí, amado hermano, es aquí, precisamente, que todo aquel que haya obedecido al Evangelio, podrá definitivamente amar y obedecer los mandamientos originales de la ley de Dios. Mandamientos que ahora, tenemos bajo la ley de Cristo. Hoy esos mandamientos los obedecemos bajo la ley de Cristo. conoces cuál es la ley de Cristo. La ley de Cristo es amor. La ley de Cristo se disminuye en el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dice, y con ello cumplimos la ley cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Esos mandamientos son cumplidos, porque la ley de Dios es amor. La ley del amor y del cumplimiento, la miramos en el libro de Mateos, capítulo 13, versículo 15. Amén. Amén.